Y esa trompeta, compadre pay, que suele bonito Orgulloso no faltejo, donde quiera lo seré De las calles de mi tierra, yo nunca me olvidaré Orgulloso no faltejo, donde quiera lo seré De las calles de mi tierra, yo nunca me olvidaré A la fiesta de los reyes, pronto visitaré Con el permiso de todos, con gusto les cantaré A la fiesta de los reyes, pronto visitaré Con el permiso de todos, con gusto les cantaré Reyes no falas, como te quiero Juntos reímos, juntos lloramos Reyes no falas, como te quiero Juntos reímos, allá en tu suelo Y un saludo, para la familia Hernández Mendoza Y gózala paisano Cuando vayas a Nopala, yo te recomendaré Comprata saco de ametro, y camote que rico es Los domingos de su plaza, yo nunca me olvidaré Tamales de Chikatana, y de Iguana, que rico es Los domingos de su plaza, yo nunca me olvidaré Tamales de Chikatana, y de Iguana, que rico es Reyes no falas, como te quiero Juntos reímos, juntos lloramos Reyes no falas, como te quiero Juntos reímos, allá en tu suelo Y nos vamos, al 6 de enero En Reyes no falas Y écheme mi super ese Cuando vayas a Nopala, yo te recomendaré Comprata saco de ametro, y camote que rico es Cuando vayas a Nopala, yo te recomendaré Comprata saco de ametro, y camote que rico es Ya con esta me despido, pero pronto volveré Viva mi Reyes no falas, yo nunca te olvidaré Ya con esta me despido, pero pronto volveré Viva mi Reyes no falas, yo nunca te olvidaré Reyes no falas, como te quiero Juntos reímos, juntos lloramos Reyes no falas, como te quiero Juntos reímos, allá en tu suelo Juntos reímos, allá en tu suelo Juntos reímos, allá en tu suelo Juntos reímos, allá en tu suelo